¿Por qué estás acá? ¿Por qué crees que estás acá? Algo evidentemente hice mal, porque si no, no estaría acá. Muy bien no he jugado. Seguramente no sé cómo es juzgada de la fuera o cómo es el afuera. No tengo ni idea sobre eso, me voy a enterar en este momento. Pero estoy segura de quién soy, cómo soy. Y de hecho, ahora vamos a hablar un poco de todo también, seguramente. Pero estoy muy tranquila. Es que está porque ella conduce también. ¡Es pampita! ¡Es pampita! Los días de Daniela en la casa más famosa del mundo. Mirá. ¡Suscríbete! Tengo muchas ganas de quedarme, de jugar, de llegar hasta donde más lejos se pueda. Estábamos hablando de un tema muy sensible. Que cuando mis viejos se separan, mi mamá pudo comprar un terreno todos los fines de semana. Yo iba con mi mamá, hacíamos una casilla. Un calor, no acuerdo, pero era así. Es un lugar al que me voy cuando estoy triste. Estoy enamorada de la persona de Daniela. Yo no me meto en la cama de nadie, boludo. Que hagan la agenda, hacen lo que quieran. Bueno, en la cama de Daniela sí. Sí, tío. No sé cómo me gustaría meterme. Bueno, ¿no la jugamos o no la jugamos? Bueno, no la jugamos o no la jugamos o no la jugamos. No sé cómo se va a ir la más mala ni la más odiada ni la más. No se va a quedar la favorita de la gente. ¿Quién abandona la casa es Daniela? Los quiero mucho, son los más de todos. Me voy súper feliz, en serio. Los veo, será, realmente, será. Gracias. Vamos, dale. Bueno, Dani, te veo hermosa. Los días fueron hermosos en la casa. Siempre fuiste sonriente, jugaste y todo. Pero jugaron con vos dentro de la casa. Creo que por eso estás acá también. Jugaron. Sí. ¿Quién crees que jugó con vos dentro de la casa? Pueden jugar todos, pero de creer, no sé, pero quiero que no hayas jugado conmigo, Tiago, evidentemente. No, espero que por ahí no haya una de las chicas de mi grupito. ¿Quién? Coti. Coti, ¿crees que jugó con vos? Sí. ¿En qué sentido? Jugó conmigo, me jugó a mí, jugó conmigo, jugó con Juli, nos usó para hacer diferentes cosas. De hecho, dudamos. No sé si sí, si no, pero tengo la duda. No, lo puedo ver. Sí, de hecho, los últimos días estuvieron hablando mucho de eso, de la duda con respecto a Coti. ¿Tenemos la espontánea de Coti? Coti hizo la espontánea. ¿Querés saber si te la hizo a vos? Quiero saber. ¿Qué pensás? Que sí. ¿Que sí? Que sí. ¿Y a quién más? A Juli. ¿En qué orden? Primera ella, segunda yo. Primera Julieta y segunda vos. Sí. ¿Eso es lo que piensa Julieta también? Sí. ¿Qué pasó? Sí. A ver si pasó o no pasó, mirá. Quería saber si podía hacer la espontánea. Perfecto, te escucho. Mis primeros tres votos son para Julieta y mis dos votos son para Daniela. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Coti jugó. Para aplaudirla, muy bien. Y ganó, en esta ganó. Ganó, perfecto. ¿Qué te pasa a vos? No lo podés creer. No lo puedo creer. Jugó, me parece perfecto porque es un juego, pero a la persona se le quedó... Es Judas. Pero te parece... A ver, vamos de uno, vos somos muchos chicos, sí, sí, sí. Vamos de uno, a ver, sí, Ana. No, yo la veo y digo, es Lucifer. Claro, yo me... Totalmente. Realmente, por eso. Pero a vos te parece buena jugadora o mala persona? Me parece excelente jugadora y como persona no la conozco. No es un concurso de personas tampoco, ¿eh? No, no, no. Es un humano. Cada uno juega con la estrategia que quiere. Sí, sí, sí. Es excelente jugadora, pero ¿dónde estoy? Sí, claro. Seguro. ¿Qué te pasó con Tiago cuando es líder y no te salva a vos y lo salva el amigo? Realmente, con Tiago habíamos hablado que sin un momento a mí me tocaba ser líder, estaba con Julieta y él, yo iba a salvar a Juli y él me dijo que él salvaba a Cone porque íbamos a tirar por la amistad antes que una pareja y entonces yo lo sabía eso. De hecho, yo se los digo a las chicas. Pero te dolió muchísimo. Sí. A mí me dolió un montón porque mi única esperanza que tenía que darme era por Tiago. Y digo, bueno, quizás muy en el fondo mío algo a ese pibe siente por mí, quizás me salva. O sea, ¿cómo lo viviste vos? Hoy podés decir que estás enamorada de Tiago, que lo usaste, decí no la verdad. No, no, enamorada de él no estoy, enamorada es una palabra muy grande para mí, si no estábamos conociendo, realmente coincido con lo que decía. Yo siento que estaba más enganchada que él de mí, de hecho nos sentábamos a hablar, las cosas eran súper claras. Y él me decía, yo no veo una fuera con vos, no te veo conmigo, no, no, no. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Lo único que puedo hacer es remarlas y lo que sentía en ese momento era eso. Que te quejaba que llorabas mucho, dijo, cuatro meses, tres se la pasó llorando. Bueno, él también lloraba. Te trató de pesar, la verdad te trató de pesar. Sí, sí, sí. De jugar tan fuerte, de mentirle en la cara a Juliana que la habías botado y la pusiste en contra de la Tora a la Dani que desapareció en el medio. En el medio fueron los sentimientos que creo que me dejé llevar, no tenía que haber, yo al engancharme con Tiago se me fue todo el juego de lado, mi cabeza se quedó a un lado y empecé a estar con él. Bueno, realmente en un momento me olvidé que todo era juego y estaba bien y sentía que tenía contención con él y que de hecho creo que esa parte fue que me jugó muy en contra. Ahora, Dani, a mí lo que me pareció todo el tiempo era que adentro nadie te creía la relación con Tiago, afuera tampoco y además caía mal. La forma en que tenían sexo, vos a los alaridos adentro de la ducha, con unas imágenes que yo nunca las había visto por ahora en Gran Hermano, me parece, en ningún momento vos percataste, che, capaz cae mal afuera que yo esté gritando como si estuvieran en mi casa y además sin preguntarle al resto de la casa si podría tener sexo con alguien, ¿entendés? Como que había mucha gente que estaba, de hecho Alfa, lo ha dicho más de una vez y han tenido un confronte ahí, cama a cama, diciendo, ¿te parece, Tiago? No, eso no pensabas vos que podías llegar a quedar mal. De hecho, en ese momento que sucedió eso, con Tiago nos dejamos llevar, creo que teníamos mucha piel, mucha química. Sí, se notó eso, que se dejaron llevar. Pero no... Cinco al hilo, mamita, cinco al hilo. Es algo que... Es algo que... ¿Un poco más fue? Bueno. No estuvo bueno, de hecho... ¿Qué da para el resto? Hablé con Alfa, le pedí disculpas personalmente a él, pedí disculpas públicamente, pedí disculpas en el confesionario y lo vuelvo a pedir acá. De hecho, no eran mis intenciones. Te da un minuto, un minuto, un minuto, Seferino, sí. No eran mis intenciones hacer eso, ni mucho menos... ¿Cómo no eran? Pero Daniela, Daniela... No era ofender, no quería ofender a mi familia, menos al público de afuera. En casa de gran hermano, llega un momento que si vos no estás ahí, no podés entender que no son 24, 7 horas que tenés cámaras y micrófonos. Yo puedo entender, Daniela, y yo puedo entender también que... Que te olvidás, desconectás. Vos podés tener sexo... Yo qué te voy a decir, podés tener sexo con quien quiera, con cuanto quiera, donde quiera. Ahora, el consensuar entre todos, me parece que es fundamental. Y vos te diste cuenta recién cuando Gran Hermano los mete a todos en un confesionario y les dice que la pauta de convivencia lo hemos visto. Si no, no recuerdas. Ahora, sí, Seferino, sí. De hecho, he pedido disculpas si lo vuelvo a hacer. Por eso. Evidentemente me equivoqué. Pero... Porque vos hablabas con él todo el tiempo. Hablábamos, pero no me decías las cosas así, Santi. Me decía otra cosa. Pero te dijo... Que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo. No me decía tampoco que era... Bueno, de hecho, lo dice también ahí. Claro. Que la pase bien con vos y todo, pero... Pero que me hubiera de ser hecho sincero en algún momento y no lo presionaba tanto. De hecho, yo no sentía que tenía presión hacia él, hacia mí. O sea, yo cuando voy con él a hablar, le digo, mirá, Tiago, está pasando esto, esto y esto. Está pasando con vos. Contame qué te pasa conmigo y vemos qué hacemos. ¿Sabés qué se veían las charlas tuyas con él? Vos idealizaste a un pibe y lo transformaste en la persona que vos querías que sea. De hecho, le hacías planteos que a veces no te entendía. Porque aparte tiene 19 años. Es muy pendejo. Sí, me equivoco. Entonces, seguramente están en distintos momentos de la vida, con distintos caminos recorridos de la vida. Él es muy chico. Vos también sos chica, pero tenés más vida que él, tenés veintipico. Y seguramente vos querías un tipo de pareja que te contenga de un lugar que a lo mejor ni se le pase a esta edad. Que vos lo aceptás a Tiago después de que otros te hayan rechazado. Él cree que estabas vos caliente con Marcos. Sí, sí. No, el primo no. No, el primo es hermoso físicamente, pero es un ente. Ahora, Dani, se te vio mucho, se te vio muy seguido que lo histeriqueaste. Pero un minuto que acaba de decir algo fuerte porque dice, es hermoso, pero es un ente. A ver, explícame eso. Porque la verdad que de acá afuera es un tipo que está siempre con todo, súper solidario. ¿Cómo vas a decir que es un ente? Sonó muy feo. Horrible. Yo me quería referir a que el primo tiene un físico espectacular, pero como personalidad a mí no me atrae como hombre. A mí no. No, realmente de Coty siempre dudé desde el primer grito que le hicieron las pontañas a Mora. Creo que todos dudamos. Ok. Evidentemente, se gritan a casa y se dijo que es necesario las pontañas a nosotras. Nosotras, yo elegí jugar a que le creía para ver hasta dónde más llegaba. Y de hecho, yo voy a hablarle a Tiago a preguntarle qué parecía de Coty porque siempre está con Cone sobre el tema del juego. Y Tiago ahí es donde él me dice que si gritan es por algo. Pero Dani, vos fuiste la principal ejecutora de tu salida, además. Porque vos fuiste no solo con Julieta las que acompañaron a Coty, al confesionario, a hacer campanas para que Coty entre y chaga la espontánea. Estás acá ahora. De buena me pasó de boluda. Pero si vos dudabas de Coty, ¿por qué la asumás como una aliada? Porque en ese momento pensé que... Yo te voy a contar una cosa. Coty te miraba, te lloraba con todos los ojos rojos, temblaba y decía yo quiero irme de mi casa porque te juro que no aguanto más nadie me cree acá. Nadie me cree, te lo juro por mi familia. Llorando, temblaba, temblaba. Y yo con 21 años la veía ella y la abrazaba. Y con mi hermana tiene su edad. Lloraba más y mejor que vos. Sí, lloraba de mentira ella. Pero no con esas pestañas, sí. Dani, ¿por qué era tu juego? Yo creo que entré sin juego, entré siendo yo. Y después empecé a calar un poco todo y vi que hubo un momento que quería como que guardar un poco el tema de un malentendido que hubo de un ropero porque no fue así. Dije, ¿cómo carajo la saco de acá sin este...? Y fue lo que se me ocurrió en el momento pero de hecho no fue con esa intención. No lo dijimos para... De hecho, no los votamos tampoco. No fue fontañanada. Pero no te daba para armar una estrategia. Porque vos realmente, por un lado, obviamente la idea era ser famosa, que ya lo sos y que ojalá que lo aproveches, de verdad. Pero por otro lado, vos necesitabas mucho el dinero. Vos tenés una historia de vida muy fuerte. y la verdad que estuviste bien en no dar lástima, en estar diciendo ay, porque yo... La verdad que una lady, la verdad que a mí me encantó eso. Pero vos necesitabas mucho la plata y ni siquiera por eso jugaste. Yo iba a mayo, cuando entré no sabía cuál era el premio, cuando me enteré, no me importaba la plata, me importaba la casa. Lo mío era por la casa. Me duele eso nada más, pero ya lo voy a poder tener. Claro. Pero fuera de eso, llega un momento que la casa te consume. ¿No estás todo el tiempo? Te levantás pensando en el juego, 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 desayunas, almorzas, meritas, no podés porque te volvés loco. Para que, hablando del juego, tenemos nuevamente cofre de acrílico con sobre dorado. Hoy hay un comunicado tremendo.